Aquí estamos racita, buenas tardes Buenos días, buenas noches O buenos días, buenas tardes, buenas noches Que estas viendo este nuevo video Aquí estamos haciendo lo posible porque Solucionemos un tipo de problema En la forma de 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 Como Hacerle para no quitar la tubería Me preguntan Que si hay una manera Una manera de ahorrar los tubos Cuando están buenos Y no tienen falla, si cierto Porque es poquito lidioso Enfadoso O Pues esta cabrón Quita los tornillos que trae arriba pegados Este, recordemos que aquí va el quemador arriba Así va el quemador Y Aquí hay unos tornillos que es lo que es la tapa de la estufa Esta es la línea que corre por abajo Esta es la válvula Aquí va la perilla y es la que abre por enfrente Y aquí va la tapa enfrente de la estufa Lo que es el frente Porque esta la tapa de arriba La capela Y esta la parte de enfrente Entonces me han comentado Que si hay una manera De no quitar esos tubos Perdón Quitar los tornillos Y quitar el tubo Cuando el tubo esta bueno Porque ahí me preguntó Un suscriptor Que ha habido Que a él le paso De que pues Esto Esta nuevo Esto también esta nuevo Lo acaba de comprar Y pues se le hizo Pues Se le hizo Difícil y pesado Pues como se le quebró El tubito de aquí De aquí Porque alzó la estufa Y al querer bajar Se le machucó Y se le rompió De aquí el tubito De aquí Y ahí Se le rompió A él Dijo que si hay una manera De no cambiar Todo el tubo Rescatarlo Y pues Arreglarlo Dijo que si Pueda echar soldadura Entonces pues Ahí no es conveniente Echarle soldadura Porque lo que le paso Fue que Cambiaron todos los tubitos Nuevecitos Y al alzar la tapadera Dice que Se le olvidó Y al bajarla Un tubo Se le rompió Y pues Todos los tubos buenos Los compró Y nomás ese se le rompió Y también estaba bueno El nuevecito Y Se le machucó de ahí Y él me preguntó Que si hay una manera De cambiarlos Entonces yo digo Que si hay una manera Se las voy a mostrar En otros videos He mostrado Como se cambia el tubo Como se cambia todo Si es cierto Hay que quitar los tornillos Pero Él dice que pues Compró todo pues Entonces pues Está bien Tiene razón Recordemos que Aquí arriba va el quemador Aquí está el tubo Línea de gas Válvula Y Cople con rosca De aquí enfrente Va La parte Donde entran las perillas La parte de enfrente Y la capela La de arriba Entonces Ahí estufa Casi todas Casi todas Si no quieren Quitar la parte de arriba Casi todas Se le puede quitar Nomás La parte de enfrente Como se le quita Primero hay que quitar Las perillas Una vez que ya Quitamos las perillas Hay que checar Que esa parte En otro video he mostrado Trae tornillos Por abajo Una vez quitando Una vez quitando los tornillos La muevemos un poquito Hay unas que salen En automático Hay otras que Tienen tornillitos Por arriba Pero no es necesario Nomás hay que Alzarle un poquito Así Y ya pues Ustedes pueden ver Lo que es toda la línea Lógicamente Primero hay que quitar Las perillas Y ya pueden ver En este caso Al amigo Lo que le paso Que el puso todo Se le fracturo Este pie es importante Porque con este Vamos a trabajar ahorita Se le fracturo Este tubo Y pues dice Que se le hace pesado Si hay una manera De no tirar No tirar el tubo A ahorrarlo Porque le costo caro Y ponerle Si hay una manera De racita Miren Como he explicado Hay que quitar Lo que es la parte De enfrente Se quita la parte De enfrente Y Hay cuenta Que yo quito La parte de enfrente Y me quedo libre Aquí ya quito Esta parte yo Y ya checo Ahí lo que le paso Fue que el tubo Se le mordisqueo Así miren Yo voy a quitar este Quito la parte De enfrente Ya que la quite Yo muestro aquí Miren Aquí les voy a mostrar Como Hay cuenta Que este es tubo Yo quito la parte De enfrente Verdad Lógicamente Cuando ustedes Quitan la parte De enfrente Esta guía Todo esto Va a estar duro Va a estar duro Y ya pueden ustedes Con calma Quitar el tubo Quitar Quitar Soltar de aquí Para no quitar todo el tubo Nomás quiten de aquí Miren Dejen ver si yo puedo Quitarlo de aquí Se me complica ¿Por qué? Porque pues no está agarrando Nada ¿No? Pero en caso de ustedes Como la guía va a estar agarrando Pues si lo pueden quitar Entonces yo aquí Lo que voy a hacer Va a hacer esto A ver Voy a ver si puedo Quitarla Deme un segundito Lo voy a quitar con la Con la mano Porque Ahí está Yo la quité con la mano Ahí está Vamos a suponer Que ya la aflojaron Ya la aflojaron La quitan Yo la quito La quito La quito La quito A ver Estoy quitando Estoy poniendo Quito el tubo Quito el tubo Quito el tubo Hay gente Que yo quité el tubo Y ahí Miren Ya quito el tubo Quito el tubo Lógicamente Ustedes Cuando quitan el tubo Lógicamente El tubo va a quedar así Porque pues está agarrado A la parte de arriba De la estufa Va a quedar así Y usted va a estar aquí Lo que hace nomás Es agarrar el tubito Vamos a quitar la guía Esta la vamos a poner acá Espero y me entiendan Porque pues Aquí está la guía enfrente Ustedes están aquí viendo Qitan Y ven esto Miren Esto fue lo que le pasó a él Yo voy a recorrer Un poquito para allá Esto Lo recorro un poquito para allá Porque él le jugaba por aquí Y a él se le fracturó así Miren Ahí está Ahí se ve la fractura Ahí se ve la fractura Ahí se ve la fractura A ver a ver Ahí se ve poquito la fractura Entonces aquí lo que tiene que hacer Mi compa me preguntó Que si le podría poner Un tipo de De estaño De soldadura De pegamento Ya no hay que poner nada Aquí racita Porque si le ponemos algo aquí Nosotros al querer poner Otra vez A la válvula A pegarlo El mismo filito De la tuerca De aquí adentro Va a rascar Y va a volver a tirar gas Aquí lo conveniente racita Es que una vez Está puesto el tubo Y no quieres quitarlo Pues está quitado Ah piecita Como que no quiere Chambear conmigo esta pieza Una vez Que está puesto el tubo En la estufa Está así ¿No? Como quedamos O lo quitaste el tubo Si lo puedes quitar Mucho mejor Lo preferible Lo preferible aquí es Si está así tu rosquita Y quieres rescatar Todo lo que es el tubo Completamente Porque está entero Como mi compa Aquí lo que hay que hacer es No ponerle pegamento Es continuar Quitándole esto Miren Esto Vamos Voy a mover Un poquito La cámara Para mostrarles Como Tenme un segundito Nomás Voy a acomodar Aquí la cámara Para mostrarles Como Como es que podemos Como es que podemos Hacer el Movimiento ese Para que Para que si ustedes Ahorran dinero Y no batallen Aquí voy a poner La cámara Es que no me la acomodo Bien porque Esta chingadera Como que Se me mueve No se me mueve Y Aquí voy a poner La cámara Lo voy a poner Aquí Está mal Así Entonces Va a quedar así Lo voy a acomodar Aquí Para mostrarles Como va a estar El cotorreo Bueno Recital El baile Va a estar así Miren Una vez Que ya vimos Que está roto aquí Recordemos Que El tubo Si ustedes lo quitan Mucho mejor Si no lo pueden quitar Lo pueden hacer así Nomás como les digo Hay que liberar la guía Una vez que ya lo quitaron Y ven que está roto así Está capado Terminenlo Terminenlo de romper Terminenlo de romper Vamos a usar Todos tenemos Pincitas en casa Las que quieran Está así puesto El tubito Está ahí Ahí se ve lo Ahí se ve lo roto Miren Ahí se ve lo roto Terminenlo de romper Rompalo Rompalo Ahí quedó ya Ojo Este cople Esto Esto que ven aquí A ver Vamos a ver Vamos a ver Esto Es el coplecito Que entra en la válvula Bueno Ahí quedó Ya que lo arrancamos Recita Para no comprar Todo el tubo Y gastar casi 400 pesos 200 O 180 En todo el tubo Mejor Van a donde venden Las piezas Para el tufe Y compran esto Miren Compren esta piecita Les digo Que compren Esta piecita Porque ya viene Incluida con esto Estas dos cosas Vienen juntas Compran esto O si le venden Esto Mucho mejor En estas dos cosas Aquí fueron conmigo 15 pesos En estas dos cosas De gastar 15 pesos A gastarlo 100 y feria Y quitar todo el tubo Mejor compro esta piecita Yo lo que hago Nomás Esta y esta son iguales Miren Las dos son iguales O sea No son iguales Pero sirven para lo mismo Pues Me explico Y esta mucho mejor Esta mucho mejor esta Entonces Como ya quitamos esta La tiramos La damos salida Y la ponemos esta Ya sea Que quieran poner esta pieza De nuevo O quieran seguir Utilizando esta Es al criterio De ustedes Como ustedes quieran Entonces lo que yo hago aquí es Quito Lo conveniente sería Ahí déjenla Para que no maten Mejor esta pieza Si está Si la pieza Está De la rosca De la roca Que está por dentro Sea como esta Miren la rosca Que tiene allá adentro Esta Si la tiene dañada Pues Quítensela Pero si no Pues ahí déjensela Y esta pieza Guárdenla para otra estufa O para otra refacción Una vez que está puesto el tubo Ustedes Ahí están Agarren esta piecita Esta Esta es la pieza clave Recita Esta pieza Esta pieza Tiene que entrar aquí Miren Pero Hay un error Batallo para meterla ¿Por qué batallo para meterla? Porque al yo hacer el corte Lo que es lo redondo del tubo Ya me chingué en él Entonces aquí lo que hay que hacer Es Agarrar un pedacito de lija El que ustedes quieran Este pedito de lija Agarran un pedacito de lija Esta lija es Es lija de lona Es de la Parece que es del 80 O 80 Algo así Agarran la lija Y Agarran aquí lo que es esta puntita Y empiezan a hacerla así Miren Así Le dan una pasadita así En la pura puntita del tubo Recuerden que el tubo está puesto ¿No? Una pasadita en la puntita del tubo Eso es para que no compren el tubo Porque el tubo realmente vale un billete Y él lo compró nuevo O si no lo compran nuevo Y está usado Síganos reutilizando Lo más compren esa pieza que les digo Ahí está miren Yo ya le desgaste aquí la puntita Ahí se ve brillosito miren Para que hice yo Para que hice yo eso Eso lo hice yo Para Desgastar Lo que es la orillita Y puede entrar esta pieza miren Ya agarró la pieza yo Así Y Vámonos Hasta adentro miren Ahí está la piececita Ya que está la piecita ahí adentro Hay que agarrar las mismas pinzitas Y Abrirle poquito miren Le abrimos poquito Así Le hacemos un pequeño conito Cualquier cosita aquí en la orillita Recitan Porque si se lo hacen de más hasta acá Esta pieza Se Va a quedar a la mitad Y este no alcanza a agarrar la rosca Entonces tiene que ser cualquier cosita Cualquier cosita La pura puntita nomás Incluso si tienen algo que esté como conito Hagan así cualquier cosita en la orillita Una vez que ya está puesto Lo dejan en la orillita Y ya Pun Y ahí quedó el tubo Y el tubo sigue funcionando Esto es lo original Así es original Y así queda muy bien Y está mucho mejor este Y el tubo sigue funcionando Y se evitan de quitar todo el tubo Comprar el tubo Mejor nomás Vuelvo a repetir Quiten ese pedacito Meten el cople Yo traigo el ensamblar Y el tubo sigue funcionando Si necesito quitar todo el tubo De hasta acá Entonces racita Yo así le hago Por ese lado Y ya se ahorran el tubo Y ya lo pueden poner igual otra vez Y ya nomás checan fuga Como yo he notado Otra vez Vuelven a conectar a la guía Conectan a la guía El tubito Y checan fuga otra vez Como yo les he mostrado Y sigue funcionando Eso es Para que no compren todo el tubo Y quiten todo el tubo Eso es cuando el tubo se fractura De hecho hay tubos Que tienen De hecho hay estufas Que traen el tubo bien largo Y si la fractura Está por aquí Y ven que el tubo llega hasta acá Mochen ese pedazo Jalen el tubo Y se pega hasta acá el tubo Ya chingamos la guerra Ya nomás Metan la pieza Y se va Hasta adentro Si esta pieza Está buena La que tienen ahí Siganla funcionando Pero si quieren cambiarla Como ustedes quieran Cámbienla Miren yo aquí la voy a quitar de nuevo Ojo Ahorita no le hice el conito Les dije más o menos como Porque pues este tubito Realmente no creo Llegar a ocupar ¿Verdad? Entonces Yo voy a quitar este coplecito A ver si sale el hijo La chingada Pero que parece que Ah bueno ahí sale ya Igual Quitamos este Y si quieren poner la nueva Pues ponen la nueva raza Pongan la nueva Miren Ponen la nueva Ahí meto la nueva Ahí meto el cople nuevo Ahí está Y sigue funcionando Y queda como nuevo Razita ¿Eh? Recordemos Que aunque traiga este cople Se le puede poner otro nuevo Y aunque traiga El tubo De este mismo cople Se le puede agregar Este Entonces Esa es una manera Muy exacta Para no comprar Todo el tubo Y no hacer tanto pedo En quitar todo el tubo Mejor nomás mochen ese pedacito Y ensámblalo Y otra vez quedan Maldito recita Pues vamos a quedar mi gente Que se la pasen muy bien Muchas bendiciones Ahí disculpen si les tiro Tanta saliva Si los ataranto Pero me gusta explicar Las cosas Con calma Con detalle Y despacito Para que ustedes me entiendan Recuerden que yo Les echo la mano Con mucho gusto De corazón Y estamos para ayudar No para chingar Hay que echarnos la mano Razita Que se la pasen muy bien Muchas bendiciones Y ya Recuerden Muchas gracias por suscribirse Muchas muchas gracias Ya vamos a llegar a los 100 mil Muchas gracias Siguen suscribiéndose Muchas gracias Muchas bendiciones Y Diosito me los bendiga Recita Muchas gracias